señores arrancó vamos niños vamos hay que hacerles aproximadamente 25 goles a estos locos para que no se crezcan pero bueno vamos a remontar a remontar millos vamos millonarios hoy hay que remontar y bienvenidos locos por el fútbol no jodan es que nos hacen un gol y nos jodan menos mal en la liga colombiana no hay gol de visitante o si no ya estaríamos hechos ah bueno ah bueno no le dejes pegar gracias juanito ay dios ay vargas siempre confían ustedes no román bueno esa era la jugada que tenían que haber hecho guerra ahorita si ves antes de que salga el pase ya se está metiendo que hizo román no sé pero si esa era la jugada el lío es la definición que no le pegó bien román a ver qué buena ay señor defensa cabecea el arco al menos bien bien millon vamos esquinita vamos vamos sí sí y yo creo que está así está bueno pero pero bien 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 vamos muy bonito muy bonito si la tapas chunga llegas a hacerlo a ver si juega mejor millonario señores porque el primer tiempo flojo flojo dale millos carajo tengo dos opciones de pase bueno yo siempre digo que a veces es mejor hay que tomarse confianza y ahí giraldo se tomó confianza es que mandó a guerra ya para el perfil cambiado ay yo pensé que se la había puesto bien y era un pase sote bien bien cuando quiere millonario se hace bueno buenos pases si sale con potencia va gol pero si salía con un poquito más de potencia la que salió era un pase pégale 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 ay chunga es buena vamos pensé que se le iba a poner a uribe por dios por lo que más quieran ruiz cálmate cálmate ruiz ahora si va al ángulo chunga ya no hacía nada se quedó mirando el balón sí pero no pero es que adiós tiene más opciones y se apresuran sin falta sin falta steven sin falta aguante que es tres contra uno que bien no no puede ser pero porque son tan de buenas parce no le hacen gol ni al arco iris y en un red es como el gol que de pereira hace como una temporada que le pegaron y desvían y se va desviando al arco sí no que de buenas que son porque son tan buenas teníamos todos nosotros y estos desgraciados no los mejores cinco minutos de millonarios en el partido y en un contraataque y ahora porque le rebota es que es lo que más viera me da justo le rebota en el pie taz taz y le queda molina molina remata y le desvía otra vez a alguien es que es mucha suerte mucha suerte ese gol o sea a qué virgen hay que rezarle a quien le echa la culpa a uno de ese gol si es más suerte que otra cosa es más suerte que otra cosa eso es roja juez no no eso sí 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 vi la amarilla bien bien eso es roja bien 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 ahora millonarios con uno con uno más normalmente no sabe qué hacer no sabe no sé alegrarse o no vamos a ver si nos da para hacer el gol bueno un problema menos claro eso es roja claro eso es roja claro sí 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 ufff bien bien inestrosa ahí bien inestrosa va bueno gol McAllister vamos sí allá 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 tiene al 80 siempre allá sí estuart es estuart como acá bien gol redime es el autogol que bola redime es el autogol así así hay que definirlo que cabezazo tan hijo de madre bien vamos vamos y hagamos la épica qué golazo y fue mojica el que hizo el centre como sea como sea es un golazo es un golazo el cabezazo bueno tienen uno menos por lo que más quieran en la vida tienen 10 minutos para hacer un gol puta vamos un gol pégale ay pego abajo pégale abajo ay dios vamos por lo menos que el arquero se tenga que esforzar y nos saque buena ay no no puede ser vamos 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 otra va a quedar y toca aprovecharla vamos sí vamos hazla bien al piso por el piso cabeció el dime no 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 qué asco qué asco como nos eliminaron estos perros y quédese ahí un malparido faltando 10 segundos lo acabó perro no dejo ni llegar a los 6 de edición marica no nunca nos va bien en copa por qué carajos desde el 2011 que ganamos esa copa colombia por qué carajos nunca nos va bien en esto esto es un fracaso por más de lo que sea es un fracaso es un fracaso es un fracaso no nos puede sacar alianza petrolera no nos puede sacar alianza petrolera no puede ser ahora porque en reclasificación estamos líderes y tenemos el cupo internacional entre comillas no pueden relajarse en el liga pero no 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 queda uno sin ganas de nada ahora no me gusta que siempre despertamos a lo último cuando ya vemos cerradas las opciones despertamos ahí sí venga ataquemos regalado todo el primer tiempo el primer tiempo no hicieron nada no hicieron nada 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 en el segundo y después de la expulsión ahí sí se botaron todos por qué no jugar así todo el partido si hay con que desde el minuto uno ahora el gol el gol de alianza es muy de buenas es muy de buenas pero es que no hacemos mayor mérito por por ganar los partidos a medellín hay que ganarle es lo único es lo único medellín hay que ganarle por liga y ya sólo les queda eso a ver si se pone en serio y este semestre mínimo semifinal si no es un fracaso no para mí fracaso es no llegar a la final mínimo final mínimo final como siempre ya la final pues hombre mínimo final cualquier cosa puede pasar pero mínimo final comenten dejen su like suscríbanse si no lo han hecho y gracias gente que estén bien a a a a a Gracias por ver el video.